En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos creó para amar y para permanecer en su amor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí con los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Jesús nos recomienda algo tan esencial, pero que me temo a veces olvidamos o bien deformamos. Hemos de permanecer en el amor. Amar es una decisión, no un impulso ni una emoción pasajera. Y para cuidar la fidelidad del amor, hemos no sólo de procurar humanamente ciertas virtudes que la ayudan a encauzar, y está bien, sino por sobre todo permanecer en Dios. Es la relación cotidiana, profunda, con el Señor Jesús, con su Padre, la que podrá cimentar y sellar ese sentimiento humano con la fuerza indeclinable del Espíritu Santo. Él es el amor con mayúsculas. Él es el amor que prontamente se derramará sobre toda la Iglesia en la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo nos vamos a amar unos a otros? Nos recuerda Jesús como yo los he amado. ¿Cómo vamos a amar al prójimo, sea este agradable o no tanto para nosotros, como Dios lo ama? ¿Cómo hemos de amar a Dios Padre, como Jesús lo amaba? ¿Cómo hemos de cuidarnos a nosotros mismos, templos de ese Espíritu, como Dios ama la creación entera y en particular nuestro propio cuerpo? Pidámosle al Señor que cada uno sepa traducir en la vida diaria como un lema de vida esto de permanecer en el amor. Y así como repetimos Ave Marías en el Rosario, repitamos cada día, repitamos los de corazón, quiero permanecer en el amor, quiero permanecer en tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios de amor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.